Hola que tal mi gente, hola que tal Ready, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy vamos a estar reaccionando a lo último de Shakira, acróstico oficial video Así que mi gente, antes de empezar con este video, quiero pedirte que por favor me dejes un like Que dejes un comentario opinando acerca de cada cosa que pase en esta canción Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a este canal y tocar la campanita Que te avisará inmediatamente cuando suba una próxima reacción Shakira últimamente ha estado haciendo tendencia con respecto a muchas cosas gente Pero ahora tenemos acróstico que para mi sinceramente fue una de las canciones más hermosas del fucking mundo Así que vamos a escuchar esto con video, no esperemos más y démosle like Ok, ok, vemos inmediatamente que Shakira no está sola Vemos aviones de juguete por supuesto Era lo que yo esperaba, era lo que yo esperaba Shakira con sus hijos, con Milan y Sacha Ay Dios mío, esto de verdad que va a estar brutal Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no dejas mi fragilidad Ay Dios mío La verdad es que esta canción Da, da, no sé Es como de amor y a la vez como de pena No sé si ustedes logran captar eso Aparte que el piano y todo Da una sensación tan triste Pero, ah Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Uff Háblame que te voy a escuchar Bueno para que entiendan un poco El concepto de la canción Yo sé que muchos lo saben Que esta canción es dedicada A los hijos de Shakira Pero yo creo que principalmente Esto va como en el proceso De lo que fue la separación de Shakira Y Piqué Y como esto Shakira tuvo que afrontarlo Junto a sus hijos Milan y Sacha Que para ellos fue muy difícil Esa separación Y Shakira nunca se alejó de sus polluelos Como sale en el lyric video Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Wow Algo que por supuesto quieren todas las madres La felicidad de sus hijos Y que bueno que Shakira lo haya sacado también En el mes de las madres Porque obviamente se celebró El día de las mamás De esas mujeres que lucharon Para que a nosotros No nos faltara nada O sea Para mí Shakira se la mandó Con esta canción Fuera de todas las polémicas Por las que ha estado pasando Estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia El dolor Hace que me sienta mejor No No hermano Espérate Espérate brother No me esperaba que iba a cantar El hijo de Shakira Espérate Este es Sacha ¿no? O Milan Creo que este es Milan ¿no? Bueno bueno No me esperaba que el hijo de Shakira Iba a cantar pero No tiene mala voz Vamos a seguir escuchando esto Pero Estoy sorprendido Si a ti también te sorprendió Déjame un like Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Wow Wow La verdad es que tiene futuro este chico Como cantante Hay que decirlo Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Shakira es su madre por favor Una de las reinas De la música mundial Pero bueno bueno Sigamos escuchando por favor Al hijo de Shakira Esto está hermoso Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé poner la otra mejilla A ver espérate Dijo Se nos rompió un plato Pero no toda la vajilla Ok Ok Shakira habla Como con Como te puedo decir Con trabas Que uno tiene que ir averiguando Son como llaves Que tienes que ir abriendo En la canción Me imagino que obviamente Tiene que haber sido Por la separación De Piqué y Shakira Que obviamente Se rompió una relación Pero no todo completamente O sea Ella sigue Teniendo a sus hijos Ok Quizás se separaron los padres Pero sigue estando El cariño De madre a hijo Que a ella nunca le va a faltar Bueno eso es verdad Maduramente uno siempre tiene que Afrontar los problemas Arreglar los problemas Y no guardarlos No botarlos tampoco Porque eso es de cobarde ¿Me entiendes? Es alguien que no le gusta Resolver las cosas Y deja que pase el tiempo Y esas cosas quedan ahí Y quedan ahí Y quedan ahí ¿Qué pasa? Que más adelante Eso hace daño ¿Me entienden? Me gusta esto Me gusta Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan dar Sin razón Oye no sé ustedes Pero yo igual Le noto un parecido a Shakira La voz del chiquitito ahí De Milán ¿Cierto? Le noto un parecido Un parecido a Shakira Oigan discúlpenme Si es que no No me sé el nombre A ver deja buscarlo bien Porque no me quiero equivocar Nombre de Milán A ver Milán Vamos a poner Milán Shakira Porque a ver si es que no me equivoco Creo que este es Milán ¿No? Sí Este es Milán Ok Este es Milán Y el otro es Sacha ¿O no? No A ver Espérate Vamos a poner Sacha Que se parecen mucho Son iguales los cabrones A ver Ya Este es Sacha Este es Sacha El que está cantando Es Sacha Y el otro es Milán Discúlpenme por decirle Milán Pero este es Sacha El hijo de Shakira Se llama Sacha Me gustó mucho esta canción Insisto De principio a final Porque Siempre Después de la tormenta Sale el sol O sea No porque Shakira Haya pasado un momento Trágico Digámoslo así Porque fue un momento trágico Porque Ella Terminó una relación Por una infidelidad Y Lo peor fue Lo que vino después O sea Quizás ni siquiera A ella le dolió tanto El hecho de que Le hayan sido infiel Sino El hecho De que después Todo esto se hizo público O sea Todo el mundo supo De su relación Y Los periodistas La prensa Todo Metido hasta en la sopa En su vida Quererte Sirve de anestesia El dolor Hace que me sienta Mejor Para lo que necesites Estoy Viniste a completar Lo que soy Que bonito Que bonito Yo me esperaba Un video así Me esperaba un video ahí Que ellos están guardando Sus cosas Están cerrando ahí Como se ve En la pantalla La ventana Están marchándose Porque este fue el proceso En el que Shakira Dejó Su casa Para irse A Miami Dejó España Para irse A Miami Sirve de anestesia El dolor Hace que me sienta Mejor Ahí está cantando Milán Ok Cantó Sacha Ahora está cantando Milán Tampoco le queda mal Yo siento que estos chicos Nacieron para ser cantantes Para lo que necesites Estoy Viniste a completar Lo que soy Que lindo Que lindo la verdad Ver a su madre Cantando Con sus hijos Con sus retoños Con sus semillas Muy bien Shakira Muy bien trabajo Con estos muchachos Con estos chicos Que hoy en día Ya Ya son grandes Ya Pero con el tiempo Van a ir creciendo Que lindo Mira Mira ese término Por favor Yo creo que ustedes Se fijen en esto Esto es lo más importante Raze La familia Ok Que se mantenga unida A pesar de las circunstancias A pesar de 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 los errores De los problemas Que hayan en una Familia Lo importante es que se mantenga unida Ok Que no anden esos papitos Por ahí Haciendo que sus hijos Peleen con sus madres O haciendo que la madre Pelee con sus hijos O que no anden por acá La mamá La suegra Y ya Ninguna de esas cosas Lo importante Es que Se resuelvan las cosas De la mejor manera Y obviamente Que Shakira Ahí Con sus hijos Sea muy feliz Ahí vemos también Que hay bastantes Cajas Obviamente haciendo referencia Que ella Se mudó Insisto Muy bonita la historia De Shakira Y así concluye Yo creo Esto es como un final Esto es como un final Shakira partió Cantando muchas canciones Al principio Eran para Piqué Y luego terminamos Con esto Que ya es El desenlace El final Guau Guau Que bonito Así que Eso Espero que te haya gustado Este video De reacción Déjame tu comentario Déjame tu like Qué opinas De la voz De Milan y Sacha Qué opinas De esta canción De Shakira Encuentras que Shakira Ya debería dejar El tema de Piqué A un lado Y seguir con su vida Encontrar Quizás Un nuevo amor Cuando llegue El tiempo necesario Déjame todos Los comentarios Que yo estaré Dándole corazón A los mejores Nos vemos pronto Cuídate mucho Adiós Redis Adiós Redis